Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16 y versículo 13. Ciertamente es de los tópicos que hablaremos hoy, algunos que hemos mencionado los días lunes, pero como algunos no los hago venir el día lunes, hoy traje esta palabra para todos, porque no solo es para un grupo, hermanos, estos tópicos, es para toda la iglesia. Mateo, capítulo 16 y versículo 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que sois yo? Importante es hablar de lo que a continuación traigo, por cuanto la palabra iglesia es una palabra conocida de todos, sin embargo, la connotación más común que tiene es la de un lugar de adoración religiosa. Sea cual sea la veneración o a quien sea, la palabra iglesia, las personas lo relacionan a un templo, una capilla, un santuario, no precisamente solo a Dios, al Dios verdadero. Existe la iglesia satánica, por ejemplo. O sea, la palabra iglesia en sí no es una palabra cristiana, pero no significa que el que la usó por primera vez, el que la ideó, no tenía en mente la adoración al único Dios. Y lo que hemos empezado a leer es un momento de plática entre Jesús y sus discípulos. Uno de los tantos momentos donde platican y llegan a un cierto sitio, pero Jesús pregunta a los que le rodeaban. A ver, Pedro, Juan, todos los que están aquí cerquita, díganme algo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? A Jesús le interesaba indagar lo que las personas pensaban, pero no es que él se movía por lo que los demás opinaban de él. Muy importante era para él lo que los demás creían que él era, porque él tenía un cometido. No estaría aquí en la tierra para siempre. Es más, no viviría toda una vida, 60, 70 años. Y cada día de su ministerio era importante que las personas supieran quién era él. Pero empiezan preguntando quién, quién dicen los demás que soy yo. A usted y a mí también nos interesa de vez en cuando indagar lo que los otros piensan de nosotros. Y no es igual que vivamos de la opinión de los demás. Pero lo que yo creo de mí, lo que los demás dicen de mí, es importante para forjar y saber quién soy yo. Pero como cristiano es importante saber quién dice Dios que soy yo. Amén. Así que ahora Jesús recibe respuestas y empiezan a mencionar nombres de grandes personajes bíblicos, algunos contemporáneos como Juan, el primo de Jesús, y otros más lejanos como Jeremías. Quizás para usted y para mí Jeremías, hoy es uno más de los profetas del Antiguo Testamento. Pero para los judíos era muy importante Jeremías, de tal forma que algunos creían que Jesús era Jeremías, que había vuelto, que había vuelto a la vida. Pero ahora viene Jesús y cambia la pregunta. Versículo 15. Y vosotros, o sea, ya no la gente, ya no los que están lejos y que apenas me han visto pasar, apenas han visto uno que otro milagro que yo he hecho, apenas han escuchado una enseñanza. Ahora ustedes, que están cerca mío, ¿quiénes soy yo para ustedes? Y aparece ahí, ahora en el versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora quiero decirle que Pedro era uno de esos típicos hombres que le gustaba estar cerca de Jesús, sin duda que cada día valoraba el hecho que había sido elegido como uno de los doce, pero también era el que respondía primero, el que tenía algo que decir. Probable que él había dado algunas opiniones de lo que la gente decía de Jesús. Pero se adelanta a decir, Pedro, tú eres el Cristo. Qué bueno es que esta iniciativa a Pedro en esta ocasión, sí le jugó a favor, porque no se equivocó. En otras ocasiones, Pedro por su iniciativa se metió en problemas. ¿Recuerda cuando hirió con su espada la oreja de uno de los que habían llegado a capturar a Jesús? Esa iniciativa, esa alevosidad de Pedro en algunos momentos no le ayudaba mucho. Pero ahora encontramos a un Pedro que antes que los demás contesten, él con su conocimiento de Cristo, pero a la vez con su humildad, con su trasfondo de pescador que tenía, no un hombre muy letrado que se dijera, dice algo bien importante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, para los judíos esto era un tanto difícil de pronunciar, porque en la teología judía Dios no tenía hijo. En el Antiguo Testamento, usted y yo no vemos que Dios hable de su hijo, y su hijo, y su hijo, y su hijo. Aún Isaías 53, que hoy vemos como una palabra en donde Jesús está descrito ahí, no aparece que fuera en sí el Hijo de Dios, cuando leemos incluso el título que los copistas pusieron, el siervo sufriente de Jehová. Así que para el judío, Dios no tenía hijo. Y cuando Jesús viene y se presenta como el Hijo de Dios, fue un choque para ellos. Y es por eso que muchos todavía hoy no entienden, ni mucho menos aceptan, hablando de los israelitas, a Jesús como Mesías, como el Cristo, en hebreo. Porque para ellos Dios no tiene hijo. Y cuando venga el Mesías, vendrá a libertarlos. Cuando viniera en el tiempo de Jesús, sería para matar a Herodes, quitar todo yugo de Roma. Si era posible levantarse y ellos ejercer un imperio. Pero Jesús vino y nace en un lugar pobre, en un lugar prestado, que no era ni para el nacimiento de los niños. Hoy la palabra pesebre, nosotros pensamos que es una palabra bien bonita, porque ahí nació nuestro Señor Jesús. Y pensamos que pesebre es una cunita, es una camita, no tiene nada que ver con eso. Pesebre es donde los animales se alimentaban en el establo. Así que viene Jesús y rompe de ya la idea que tenían los judíos de que su Mesías vendría a libertarlos. Y por eso no lo recibieron. Sin embargo ahora, Pedro, como ha tenido la revelación de Dios, que a continuación Jesús le dice, leamos por favor en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, o sea, doblemente o triplemente feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. La palabra Simón significa una caña, un arbolito, un arbusto, pero chiquitito, más parece una espiga de las que crecían a la orilla de los ríos y que se movían fácilmente con el viento. Y le dice Jesús, tú eres esa cañita, pero eres bienaventurado. Porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto que acabas de decir no ha venido de tu mente, no ha venido de tu corazón. Esto Dios te lo ha dicho. Mi Padre que está en los cielos. Y vamos al verso 18 que es el más importante de toda esta reflexión. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí ya aparece el otro nombre. Ya no le dice Simón, ya no le dice hijo de Jonás, hoy le dice tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note la frase, yo edificaré mi iglesia. Porque hermanos, la iglesia tiene la naturaleza dada por Dios. ¿Y qué significa iglesia? ¿Significa un templo? Hoy voy a ir a la iglesia, decimos. Ey, vamos a la iglesia. Tengo días de no ir a la iglesia. Qué bonita esa iglesia. Pero nos referimos a un lugar físico. Cuando acá Jesús, el primero que utiliza esta palabra en toda la Biblia, no estaba hablando de un lugar físico. Viene el griego eclesia o eclesia que significa congregación. Usted y yo somos la iglesia. Puede no haber un púlpito, puede no haber butacas, puede no haber un techo y apenas estar bajo el cobijo de un árbol. Pero si hay un grupo que se reúne en el nombre de Cristo, esa es iglesia. Amén. Sigamos utilizando la palabra iglesia si gustan para esto, porque es parte de la cultura. Pero ahora como creyentes sepamos, en la Biblia, iglesia no es un santuario. Iglesia en la Biblia es usted y yo. Y que somos un santuario pero espiritual donde vive el Espíritu de Dios. Amén. ¿No se alegra ustedes saber que Dios vive en usted? Que el Espíritu de Dios vive en usted. Amén. Porque usted y yo somos iglesia. Pero como la iglesia estuvo y está en la mente de Cristo, toda iglesia que hoy permanece, toda congregación local, es porque Cristo la sustenta. He escuchado pastores o predicadores que dicen por falta de dinero no podemos continuar con la iglesia y debemos cerrarla. Esa iglesia no tuvo como sustento a Cristo. Por falta aquí de recursos ya no hay hermanos, se han ido todos, vamos a cancelar la iglesia. Esa iglesia nunca tuvo fundamento a Cristo. Porque cuando Cristo es el sustentador, el creador, el centro de la iglesia, no va a dejar que nadie ni nadie la detenga. Amén. Pero tantos movimientos religiosos hoy se han levantado y que se llaman iglesia. Otros se llaman ministerio, ministerio cristiano, ministerio apostólico, movimiento pentecostal, movimiento bautista, santa iglesia y no sé qué y no sé cuánto. Y tarde o temprano nos damos cuenta que de esos tantos movimientos que existen, el centro o la base es una persona. Es un iluminado por allá que de repente dijo Dios me habló, estaba en una montaña, ¿verdad? y ahora él me ha dicho que yo soy el jefe de esto, yo soy el creador de esto y de mí depende todo y tarde o temprano se denominan los mesías. Tarde o temprano ellos se creen que son la luz y el centro y cuando se muere esa persona se acabó la iglesia porque no estaba sustentada en Cristo. tenga cuidado usted cuando escuche predicaciones cuando vea por televisión o internet predicadores muy buenos muy elocuentes pero que de pronto empiezan a hablar más de ellos más de ellos más de ellos y menos de Cristo. Hablan de sus victorias hablan de sus vivencias hablan que Dios me llevó acá y ahora yo soy esto Dios me ha permitido esto y ando así y tarde o temprano el nombre de Dios se va disminuyendo o de Cristo hasta que se acaba. Y cuando viene Jesús a Pedro él le dice mira tú eres Pedro Petros una pequeña piedrecita una piedra entre otra más grande que es la roca de la que habla Cristo y yo te digo Pedro tú eres una roca pequeña pero sobre esta roca grande que soy yo edificaré mi iglesia. Es ahí donde se han perdido nuestros otros ciudadanos y personas en general que creen que el nombramiento acá de Pedro es que sobre él estaría la iglesia y le veneran y le adoran como tal. Cuando Jesús dice acá yo o sea Jesús edificaré mi iglesia no es que yo voy a edificar tu iglesia Pedro o que tú vas a edificar mi iglesia yo de mí depende todo a él le pertenece y ahora la iglesia de Cristo está en esta sociedad para qué no para ser una ONG más aunque el mundo así nos cataloga no para ser una organización más de ayuda y beneficiencia social aunque la ayuda viene a través de la iglesia a muchas personas pero sobre todo la iglesia es un agente de transformación diga conmigo transformación a la sociedad a toda persona que está alrededor de la iglesia la iglesia debe servir para transformar esa sociedad y a toda la creación en sí en segundo lugar ¿qué hace la iglesia entonces? detengámonos por unos minutos acá ¿para qué está la iglesia? ¿qué debe hacer? reunir a un grupo de personas cada domingo cada cierto tiempo y hablarles cosas bonitas el libro de primera de Pedro vaya conmigo por favor porque este mismo apóstol llamado Pedro ahora hablando a la iglesia dice lo siguiente acercándoos a él piedra viva vean Pedro entendió que él mismo no era la piedra viva era Cristo acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa versículo 5 vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual la iglesia entonces se edifica a sí misma edificar es construir alguien dice ah edificó este edificio los edificadores de esta casa refiriéndose a los que construyen pues la iglesia se construye a sí misma pero no es que dependa de sí misma cuando la iglesia saca a Jesús se convierte en una organización más como un club rotario un club social un club de ciertas personas que quieren sentirse bien y pertenecidas a algo pero eso sí la iglesia debe ir creciendo no sólo numéricamente amamos los números Dios ama los números tenemos un lugar todavía para tener más personas y ver mayor número pero sobre todo espiritualmente no se asuste de pronto de iglesias llenas de personas y uno dice wow cuál será la fórmula el secreto copiémoselo tenga cuidado porque en ocasiones lo que se predica es del frente es un evangelio tan fácil que todo mundo quiere oír que todo mundo lo ve como hey realmente es súper práctico súper fácil y lleguemos y escuchemos que Dios nos bendiga el domingo y durante la semana portémonos como seamos como así dice el pastor no seas hombre pero acá la iglesia se va edificando y cómo nos edificamos les mencioné en los anuncios acerca de las clases de educación cristiana eso es edificación no es entretenimiento las células son edificación no es simplemente para llegar y comer unas galletitas por ahí o hacer un asado y sentirnos bien verdad un par de familias o con los vecinos es edificación espiritual sobre todo estamos para crecer en la fe pero también para impactar la sociedad por eso no las escondemos no decimos estos grupos son exclusivos solo para miembros del templo cristiano y si usted conoce algún otro creyente de otra iglesia invítelo pero que nadie más sepa porque los grupos son exclusivos para cristianos eso no es cierto hermanos eso no es cierto nos edificamos en Dios y unos a otros con los dones y talentos que Dios nos ha dado y a través de la predicación que escuchamos a través de las notas que tomamos en el boletín lo que dice notas del sermón es para que usted y yo tomemos notas de lo que de aquí se dice y al final lo podamos leer o repasar y a la vez compartir no es para que usted haga corazoncitos no es para que usted apunte números de teléfono no es para que usted lo use de tarjeta de presentación y se lo dé es para que usted apunte lo que aquí se dice y si por algo de motivo habla con alguien y le comparte de Cristo hasta el boletín le puede regalar porque ahí ya va palabra de Dios de lo que usted aprendió el domingo ven que interesante por eso decimos no deje su boletín lléveselo pero llévelo con lo que Dios le haya hablado a través del vaso que esté aquí ahora que somos casa nos edificamos pero para que versículo 9 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios y luego dice para para que ustedes casa para que ustedes linaje para que ustedes nación santa para que se sienta bien para que ahora se siente el hijo o la hija preferida de Dios el más amado de Dios no todo eso que yo mencioné es cierto somos casa somos amados somos consentidos de Dios pero no nos quedemos con eso porque Dios nos llamó para algo y es para anunciar ese es el querigma para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de Dios no es para promovernos no es para promover una marca no es para hacer más número es para hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros amén y de lo que puede hacer en la vida de otras personas ahora yo le pregunto cuánto ha hecho Dios por usted ha hecho poco Dios por usted pregúntele al que hasta la par cuánto ha hecho Dios por usted qué bondad ha recibido de Dios cuánto ha hecho Dios por usted si la persona que está a la par le dice mucho ahora dígale pues compártalo no se quede callado cuando usted y yo vamos a un buen restaurante decimos wow nunca había venido aquí no parece y me ha gustado tanto yo voy a traer a mi familia o voy a invitar a otros permítame usar esa ilustración secular de cómo actuamos cuando queremos compartir algo que nos ha gustado algo muy bueno que nos ha satisfecho pues espiritualmente aún más que un alimento físico aquí hay alimento espiritual amén aquí se predica palabra de dios y si dios ha hecho algo por usted no se calle vamos y prediquemos el evangelio vamos y hablemos de lo que dios ha hecho en nosotros la iglesia hermanos es la extensión de jesús y muchas veces lo único que el mundo conoce acerca de jesús es lo que usted y yo proyectamos no no se extrañe que la gente lea pero es que yo pues si de dios no se y nunca han leído la biblia no no se extrañe que le digan no que muchas veces lo único que los demás conocen de jesús somos lo que usted y yo le proyectamos y cuando proyectamos una imagen mala de jesús la gente cree que jesús es así cuando proyectamos una imagen mala de la iglesia la gente cree que toda la iglesia es así hace varios meses en un evangelismo que hicimos uno de los jóvenes que andaban evangelizando un grupo de jóvenes habían ido y llegaron a una casa habían varias personas ahí y uno de los jóvenes me contó de esta anécdota porque el que estaba y el que les recibió les dice y ustedes son cristianos si pero aquí las señoritas andan pantalones y los cristianos las niñas cristianas no usan pantalones note usted que idea errada porque es una idea errada pero eso mismo nosotros no lo hemos causado como iglesia llegamos a pensar que un atuendo físico es el que caracteriza a la iglesia es el que caracteriza al cristiano si yo puedo andar un gran logo aquí o lema que diga amo a Jesús o imágenes logos de la iglesia a la que yo pertenezco pero si mis acciones si mi conducta si mi manera de hablar no refleja a Jesús por más que llevan de un sticker en el carro amo a Cristo soy hijo de Dios soy bendecido papá Dios te amo y no sé qué si cuando me vean manejar si cuando me vean hablar todo lo que yo pude haber proyectado exteriormente se cayó y claro la gente dice los cristianos no tienen que vestirse así porque otros hermanos han proyectado que la verdadera iglesia debe vestirse así y es lo que el mundo conoce de Jesús ven que importante es cuando Jesús le dice a Pedro y ustedes quién dicen que soy yo porque usted si si es del mundo sin Dios es lógico que diga no Jesús sabe ser como un profeta Jesús sabe ser como Jeremías pero si usted es cristiano ya si usted ha recibido a Cristo si usted ha estado en la iglesia ya sea aquí o en otra de la que provenga por mucho tiempo y de pronto cuando se le pregunta quién es Jesús se le pide constancia de su fe empieza a divagar y hablar cosas que no son es de preocuparse mi hermano porque no conoce a Cristo no conoce a Jesús es así entonces que proyectamos una imagen errada de Jesús una imagen errada de la iglesia el éxito de la iglesia depende de que Cristo sea el centro amén el éxito de la iglesia depende de que siga siendo el centro de su vida el centro de la mía y el centro de este lugar amén hablamos de Cristo predicamos de Cristo otra persona me dijo mire ustedes no tienen otro mensaje solo de Cristo de Cristo no no hay otro mensaje a quien hablamos a quien predicamos es a Cristo no hay otro nombre como dice el canto verdad no hay otro nombre igual es Jesús nadie puede transformar su vida nadie puede salvarlo no hay salvación fuera de Jesús no piense que la novia o el novio lo va a salvar no piense que la esposa o el esposo es su salvación que su jefe que las palancas que tiene que los contactos que tienen lo van a salvar Cristo es el único que salva amén por eso predicamos de Cristo por eso predicamos de Cristo la iglesia es cristiana en tercer en tercer lugar por quienes está compuesta porque ante esto cualquiera diría pero entonces si debemos predicar hacia Cristo y la iglesia ha de ser solo por gente super santa ha de ser llena solo de gente super conocedora de la palabra no la iglesia está compuesta de pecadores pero arrepentidos no no me quedo solo con pecadores arrepentidos y santos ahora ¿sabe que significa la palabra santo? yo le pregunto usted es santo pregúntale que hasta la parte tú eres santo tú eres santo a veces ni preguntarle quieren porque ya saben lo que le va a responder el otro solo se le queda viendo así no verdad pero santo hermanos ¿saben lo que significa apartado para Dios eso significa santo no significa perfecto no significa alguien que no se equivoca alguien que peca quizás una o dos veces al día no santo es alguien apartado para Dios yo le pregunto entonces usted es alguien que Dios ha apartado para él ah pues usted es santo vuélvale a preguntar al que está a la par y usted es santo ahora no le puede decir que no porque si le dice que no aquí vamos a orar en este mismo momento por él o por ella para decirle Dios lo ha apartado y que Dios lo ha apartado usted es gente santa usted es pueblo adquirido por Dios y usted es gente que ha comprendido que necesita una transformación de parte de Dios una conversión nadie puede convertir a otra persona solo Cristo puede convertirlo a usted no porque yo tengo una novia que no es cristiana pero la voy a la iglesia ahí la convierto a saber en que en rana quizás uno no puede convertir a otro solo Cristo lo puede convertir y claro algunos han venido acá por su esposo por su esposa por sus hijos y Dios ha hablado a su vida y Cristo los ha convertido a sus caminos pero no fue porque alguien lo convirtió si usted se ha convertido al cristianismo o a Cristo por otra persona déjeme decirle está mal y tarde o temprano ese cristianismo va a fracasar nadie viene al padre si no es por Jesús nadie viene a Cristo si no es por la obra de su Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado de justicia y de juicio es el Espíritu Santo no somos usted ni yo cuando Cristo vino él vino a hablar de arrepentimiento cambien de mente cambien de pensamiento y ese es el mensaje que los apóstoles predicaron ahora dígame usted si esto predicó Jesús si esto predicaron los apóstoles que creen que debe predicar la iglesia arrepentimiento no positivismo no que siga adelante tú puedes échale ganas algo te va a salir necesitas conocer de Cristo él es el único que puede transformar y cambiar nuestras vidas el que nos hace nacer de nuevo ser regenerado de arriba y en cuarto y último lugar y que hace la iglesia que hace entonces hechos capítulo 2 y verso 41 espero que no haya perdido de Mateo 16 porque vamos a concluir esa lectura pero era necesario introducirnos a otros textos para comprender lo que la iglesia de Cristo lo que la iglesia saludable lo que el cristiano saludable hace hechos capítulo 2 y versículo 41 y 42 así 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 que los que recibieron su palabra o sea los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban ojo a la palabra perseverar en el camino de Cristo hermanos hay que perseverar el recibir a Jesús como Señor y Salvador sólo es el primer paso pero hay que perseverar no se rinda no se suelte de la mano de Cristo persevere camine al lado de él pero vean los hermanos en qué perseveraban primeramente en la doctrina en la doctrina conoce usted la doctrina de Cristo conoce usted la doctrina que está inmersa en la biblia porque si no la conoce va a ser como esa caña movida por todo viento de doctrina que dice Santiago el hombre inestable como no sabe como no conoce sale de acá de la iglesia y de pronto se va otra donde le hablan lo contrario y dicen qué bonito me gusta esto lo añado a lo otro y saco ya mi cristianismo necesitamos perseverar en la doctrina en la comunión unos con otros hágase amigo de otros hermanos acá no se aísle cuando lleguen a saludarlos no se pongan ensimismados como que a pedirle dinero van o como que asaltarlos no de los asaltantes quedaron afuera y si alguien de los que está aquí era de eso pero lo dejó en el mundo aquí ya le llegan a saludar no a ver cómo le sacan la cartera verdad y si alguien anda por aquí eso ya vamos a orar también por él porque no ha venido para algo bueno perseveran en la doctrina perseveran en la comunión ame la comunión ame participar en las distintas actividades y eventos que la iglesia hace ame un grupo celular ame un grupo de hermanos acá de intercesión de oración de edificación mutua en el partimiento del pan que bonito es comer juntos verdad ayer en el evento que les mencioné el día del padre nos dieron un desayuno pero tremendo que si uno se ponía a hablar mucho no avanzaba con ese desayuno porque era tremendo porque bonito es incluso comer juntos pero también en las oraciones oremos juntos no digan no yo hago solito mi devocional yo oro solito oremos juntos la oración obrando puede mucho y da testimonio la iglesia cristiana la iglesia que Cristo ha cimentado acá da testimonio pero testimonio de que de un cambio segunda corintios 5 17 ahora el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasar no dice las viejas pasar las cosas viejas pasar y todas todas son hechas nuevas usted debe mostrar que Cristo ha hecho un cambio en usted y no se sienta presionado por eso no es que usted tenga que cambiar Dios lo va a cambiar si tan solo lo permite usted Dios va a hacer un cambio en usted si tan solo deja que él actúe la iglesia entonces da testimonio la iglesia predica la iglesia hace discípulos esa es la gran comisión de nuestro señor vayan y hagan discípulos no le dicen vayan por todo el mundo y hagan cultos hagan cultos 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 eso está bien la reunión cúltica para edificarnos pero sobre todo al salir de acá en ese portón de ahí para afuera empieza su campo misionero señor pero es que la selva pero es que señor allá esas montañas esos grupos no alcanzados piensa en su vecino piensa en su compañero de trabajo que todavía no está alcanzado ese es su campo misionero vaya y haga discípulos pero no sé cómo hacerlo pida instrucción estamos para ayudarle no sé cómo evangelizar pida instrucción estamos para ayudarle pero también cumple las exigencias de la nueva vida en Cristo la iglesia cimentada en Jesús cumple las exigencias que nuestro mismo Dios da colosenses capítulo 3 y versículo 8 esta palabra hermanos me golpea pero sólo a mí a ustedes lo va a edificar vean lo que dice colosenses 3 8 pero me golpea para bien me hace reaccionar cuando dice pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas ira es que algunos somos pero bravos mecha corta nos dicen fulminante medio topa con algo y ya está yo enojo malicia la malicia acá no es que maliciosa la niña no malicia acá es actuar de mala fe blasfemia ofender las cosas sagradas no tener reverencia a Dios ni a su palabra palabras deshonestas ay 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 y ya ahora ya salió un par de palabras deshonestas de la boca de algunos pero hay que dejarlas verso 9 no mintáis los unos a los otros mentiritas blancas nada es mentiritas blancas no hay ni negras ni blancas ni grises mentir es mentir y el padre de la mentira quien es no mienta habiendo despojado del viejo hombre ven esa es la transformación de la que Cristo habla y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando es que Dios hace esa obra de renovación en usted en algunos el cambio de un día para otro ha sido ese es mi último día de bebida y no lo vuelve a hacer y con la ayuda de Cristo se mantiene en pie abstemio pero no alcohólico que no toma ya es un creyente nacido de nuevo cero alcohol nada que social y nada cero alcohol en otros el proceso es lento pero vaya creciendo en Dios vaya sedificando hermano hermano antes mire los domingos sábados y domingos ahora ya solo los domingos pues váyanlo dejando hermano ya ahora ya raro gloria al Señor siga luchando siga luchando hermano ya volvía viernes sábado y domingo va para atrás hermano va para atrás y va así siga luchando persevere pero también la iglesia hace impacto en el contexto donde vive no deja que el mundo la impacte la iglesia impacta hechos 2 43 dice que el pueblo tenía gran temor vino gran temor sobre todas las personas no miedo de la iglesia era un temor reverente porque Dios estaba con la iglesia y es una iglesia también poderosa en oración Mateo capítulo 16 que es el texto de donde partimos y aquí vamos a concluir no solo Jesús le dice yo edificaré mi iglesia las puertas del Hades no prevalecerán o sea Satanás y el infierno no podrá hacer nada pero ahora vuelve a Pedro y le dice a ti te daré las llaves ahora dígame algo para qué es una llave para abrir o para cerrar es que no estamos a gusto a veces hasta haber echado llave decimos verdad no es que solo topada quedó no eché llave no me siento cómodo o decimos ahí está la puerta yo sé que esta es la puerta pero no tengo la llave está cerrada Jesús habla de llaves aquí y las llaves son dadas ahora a la iglesia para atar y desatar no para golpear porque si usted tiene llave usted no necesita golpear una puerta alguien dice rompamos las puertas del infierno hablamos esas puertas del cielo golpeémoslas no si usted tiene llave no necesita empujar ni golpear ninguna puerta usted solo abre y cierra y lo que ates en la tierra será atado en el cielo en otra versión dice lo que ates en la tierra ya ha sido atado en el cielo ¿por qué? porque allá está el creador y sustentador de la iglesia amén entonces la iglesia está para atar y desatar ata a demonios ata toda obra del diablo todo plan del diablo para destruir su vida debe atarlo en el nombre de Jesús amén usted tiene las llaves ate toda palabra en contra suya de destrucción ate todo ese desprecio que su familia o alguien le haya hecho y que puede minar su futuro átelo y desate bendición a su vida usted tiene las llaves iglesia usted y hoy tenemos las llaves pero tan solo debemos entender que ya ha sido atado primero en el cielo o desatado ya es que actuemos nosotros y claro una iglesia poderosa ¿en qué se traduce? en que el Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿por qué? porque Jesús está edificando su iglesia y Jesús dijo yo edificaré mi iglesia y lo sigue haciendo hasta hoy está edificando Jesús esta iglesia está edificándole Jesús a usted como iglesia él va a añadir a otros también para que sea en su iglesia como él nos añadió a nosotros cierre sus ojos gracias te damos Señor a esta hora te alabamos y bendecimos Señor y bendecimos Señor y bendecimos Señor